Hola a todos amigos, es un nuevo video de un nuevo juego llamado Resident Evil 4 La segunda parte Al parecer, si, la segunda parte Bueno, y... Bueno, tengo... Mira el traje Tengo un traje mono Jaja Ay, bye su peludo Estoy, 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 que estoy quedando en otro juego, viste Me quedo de botón Está con... Yo soy, soy un video De hecho, de hecho, este ¿No? Bueno, de hecho es un video, no sé Vale Bueno, eh, más esto Bueno, todo mi vida, la base está Por ahí A ver, no, aquí me cojo La base está Ah, ahí, esa, esa está ahí Bueno, esa No Me voy a dejar de ahí Para los principios Para los que Jueguen normal Tienen que irse así Y hagan esto Agarra Y allá debería haber un... Ah, no Eso no Pará Yo estoy... Estuve jugando en la serie ya, ¿no? Y... Ah, viste Pero... Estoy preocupado Si Mierda Ya Ya En la... En la versión Versión es diferente El... El coso Está acá Che Hola Che 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 Bueno, ahora sigue corriendo Esto hay que hacer Es medio boludo esto, pero... Sirve Ay Ay, qué bueno Ah, sí Ya voy a ir por acá Sólo no despear lo que ya Y va... Bueno, vena ir por ahí, terminando Así no lo seco que quiero ir ... Ay, qué bueno Ahí, está la fila Uy, putas Aja Y eso no basta tanto ahora, este, este vas a ir a ser un guto Y bueno, esta aquí, oye Acá, bien Lo hacen, uooo Ahora sí Voy a empezar por el X Lamento hacer esto Lamento, lo lamento mucho Pero son muchos Lo más hice es esto de las De las No, pará, pará Pensa, pensa Yo no soy el No, 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 pará No, no, no No me vas a dar los propios pedazos Yo solo los propios Bueno, los dos, saben Seis balas Bueno, me voy a ver No, ya, le voy a hacer muchos parámetros Si llego Vale, vale Bien Todo junto, bien Yopi Tengo Tres, oye Tengo que hacer esto Así Todo por Todo por Agarrar una bala No hay Tres, oye Que ¿No Hay Tres, el El Tres, el Tres, el Tres, el Tres, el El Tres, las ¡Pam! ¡Jaba tan... ¡Presa todo! es mucho más fácil así bueno y ahora de pronto esto esto es el paraíso es el paraíso bueno para ser fácil parece esto que estoy haciendo de usar todas las balas bueno si no me crean no me hagan caso ya en esta casa no voy a entrar normalmente voy a entrar por la ventana como un loco hay una puerta no se puede ver que creo que no se puede ver al parecer voy a hacer una escalera por acá de ver no 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 me cago va a entrar esta casa no es nadie bueno bueno si no saben lo que paso se fueron a a a a se fueron a a rezar eso era de razón creo que eso bueno básicamente voy a entrar si no puedo hay moscas van a enseñar eso es algo raro de esto y las moscas las moscas pueden picar ya lo están infectadas bueno bueno aquí esta la parte en la que ustedes tienen que jugar si juegan si ustedes juegan normal acá va a ser la jugueta la misma jugueta que tengo yo pero con menos beneficios pero normalista seguro este voy a jugar voy a jugar fácil para que me vean todo completo y ahora si voy 7 minutos estoy grabando el mismo día asi que estoy ahí si si el que antes miren ah el que antes el traje me encanta lo que varios 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 jugadores miren esto acá munición en esta cosa si munición no miren miren que no la veían no la veían yo la vi psst yo no la veía bueno esto en no en mercenarios esta abierto asi que cuando pasen pasen el juego vale mucho la pena mucho la pena vale porque bueno mi nominación fue jugar en modo mercenarios jugar por fin lo puedo jugar y bueno no 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 se si voy a subir un video espero que no si pero no se es que no se me voy a imaginar se me voy a imaginar bueno emmm voy a recomendarles un youtuber que para por primera vez bueno por primera vez que es conocido es un no 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 lo conozco en persona nada de eso pero lo conozco me ayudan en el 4 y son dos guias asi que bueno bueno me voy a cortar en la parte que no se que no me gusta psst si ah ay me voy a caer miedo me asusté si si ya está bueno 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 va a seguir buscando por ahí y nos vamos por no pero no 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 algo que les voy a contar vamos a seguir el video acá yo voy a coger ves para buscar todo viste lo que si es malo es que las cosas son aleatorias por ejemplo vamos a hacer el inventario tengo voy a tocar el diseño voy a hacer combinar esto con esto y combinar combinar esto con esto y eso es lo que parece muy buena idea ya que combinar y esta y esta y esta y esta si bueno que hace voy a poner le voy a decir uno a uno a uno por ahí me dice boludo sao no no soy boludo vos soy boludo a ver combinar ehm con bueno esto es un poco boludo lo que dicen pero a veces dicen que sos un capo esto bueno no me gusta hacer esto a mi nunca me lo puedo incidir en el salio esto juntar las plantas si pero el tema es que a mi no me gusta mezclar plantas es lo original y lo mejor de la generación lo mejor bueno y eso bueno vamos a ir por allá o sea por allá vamos a dejar las partes que están ahí y cosas y bueno y hasta la última adiós